La tirada que llevamos, hermanados él y yo, cubrió su techo, la vergüenza de un robo, una mentira, el amor lujurioso, envidia o miedo. Nada que pueda avergonzarlo mancha. Bueno, acá estamos en lo que sería hoy, llevando a la época moderna, una barbacoa, en donde él utilizaba también, entre otras cosas, para reuniones y para escribir. Sí, esta era la pulpeña, la barbacoa. Este era un lugar que se reunía con los amigos y eso lo ha asado, y la guita regada, y su refugio a la vez también, la zona de aislamiento para los trabajos de él. Por lo general lo hacía de noche, cuando éramos chicos lo hacía de noche, o sea que yo venía con alguna cosa en la cabeza, y de noche se encerraba, y bueno, ahí le daba la máquina, o pasaba al ípio de los manuscritos, este era su lugarcito, su isla. Llevamos siete hermanos, aunque nunca estuvimos juntos porque hay mucha diferencia de edad, con los mayores, pero con una tribu de esa lado que va a ser. Sí, pues sí. Apuntalo el palenque y lo contemplo, si lo llena de luz un recocilo, al ver todo chorreado el firmamento, del oro redetido en las alturas, lívido espera el sacudón del trueno. Y a donde vea balancearse el monte, sacude las plumitas del alero, se riza todo, se cremece, tienda, si le sirven las clines el pampero. Se venía para acá, se aislaba del mundo y de la familia, y acá escribía. Hay muchas cosas obviamente que se coleccionan, pero gran parte de lo que vemos acá es tal cual estaba, ¿no? Sí, más o menos. Te olvidé que esto también él lo tenía como lugar de trabajo, yo qué sé. O sea, él despiore la total. Estás más ordenado. Pero básicamente está igual. Las cosas que él apreciaba, lo que él quería, y casi todo está bien. Las avispas bravas le cuelgan sus violines al silencio. Alzó, con el textud de la cumbrera, la constancia redonda de un hornero. Pa' que no se le queme la techumbre, si posa la luz mala su de velo. Saliendo un instante de lo que es el museo y de lo que es la casa, puntualmente, ¿cómo se describía? ¿Qué recuerdos tiene de él en su niñez? No hay nada trascendente, un padre como cualquier otro, yo qué sé, no sé. Pequeñas cosas de niño, se puede recordar, yo qué sé, un partido búho con él, una ida pescada, era una criolla. Era un padre común, quizá no era la cosa. No hay nada excepcional, es gente de trabajo, gente humilde, con privaciones, con sus alegrías, sus tristezas, como toda familia. No hay nada excepcional. Y volviendo a lo que es este refugio, que vemos de todo un poco, ¿no? Cosas que, una máquina que vimos por ahí colgada, de matar langosta, flechas, armamento, muchas cosas de la época, ¿no? Sí, mirá, ahí tenés una parte que yo más o menos la... vendría a ser el trabajo de estancia, que tenés de mochadora, marcadora, aquí yo no te dije, capaz que no sé lo que es, una aguja de quinchar. Por ahí tenés algo indígena, como es una urna indígena, balas de cañón, yo qué sé, ahí le tomo un poco. Son todas cosas que él coleccionaba y le gustaba y la analizaba, inclusive tengo ahí en el fondo una cabeza de caballo. No sé, es normal. No, no sé, pero él conseguía todo eso para ver cómo trabajaba el freno en el caballo, qué le producía, qué lastimadura y todo por el estilo. Entonces, cantidad de cosas, hay un galpón ahí que no sabe las cosas que hay. Y si viene uno que no lo tira todo, porque se toca chivache, pa' qué. Usted ponía a pensar que todo tiene su porqué. Como el niño nazareno, duerme en él con bichonada y todo, cuánto bicho hay que escarbar por los cerros. Y no es tan chico que se diga, alcanza a formar una cruz de trafogueros, pa' atender el recao y queda a cancha pa' yo un cauto sin pago y pa' mi perro. Como en espera de los cuatro rumbos, la puerta tiene requintado el cuero, lo rayan las arenas sin querencia y le den chanventicas. Fue de la parte de su vida, de ahí se nutría para escribir, para aprender. Aprendió a lo largo de la vida. Escribir no es así, no más. Se nace con esa facilidad para escribir, pero desinventarla, hay que tener una base. También vimos por ahí parte de una tabona, vemos también tijera de esquilar, a mano. Sí, no, no, tenés revén, tenés freno, tenés un trozador de árboles, la polea de la tabona, y yo qué sé, allá tenés un candelo, porque a veces le explico a los grises que no pueden caer, fue ya ni el lápiz la escuela usa, con lo que se tenía que desenvolver, una lámpara. Allá tenés una báscula de una balancita, una romanita que le decían, una cachifle. Allá tenés un molde para vela, para hacer vela, las primeras botellas de leche, de hierro. Yo qué sé, hay mucha cosa. Se me dé por encillar un crudo de negra encía, y al renovar la porfía, entre corcobo y escuela, siguiendo la vieja escuela, salir achando en cruzado, seguro que en el recaudo anda el alma de Varela. No decía fuera del micrófono que esa carreta tiene una historia, un grupo de amigos se la regala, y allí lleva más de tres décadas. Sí, sí, yo no recuerdo bien el año, pero hace más de 30 años que está ahí, un grupo de amigos, no voy a mencionar a nadie, porque si me fijas, me queda alguna en el tintero, unos secos de un cumpleaños de él, y ahí la conservo, y ahí está, lo mismo que el arado y todo eso. Hay rejas muy antiguas, rejas hechas a fragua, hay una que se llama trompa de chancho, es una de las primeras rejas, el arado del palo. Ahí hay cosas para enseñar, no voy a ser yo quien le enseñe, sino de ver, de ver y aprender. Varela andará conmigo pociando y atando rienda, lo encontraré en mi vigüena, y al rigor de una payada, cuando es dura la topada, ha de cuartearme Varela, voluntad que se revela, frente del duro quebranto, mitigando pena y llanto, por todo lo que... Bueno, gracias por recibirnos aquí, en esta casa tan particular, y mencionar entonces, qué día se está abierto, horarios. Bueno, gracias a ustedes, los horarios son de lunes a viernes, de 9 y media a 12, y de 15 y 19. ¿Hay algún teléfono, si quieren con anticipación llamar, por alguna excursión? 091-077-341. Bueno, programa súper especial, el de Uniendo Caminos, conociendo un poco más de nuestra rica cultura, Maragata. El próximo viernes, continuamos Uniendo Caminos, a través de CLDTV y www.cldtv.com, así que será, entonces, hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!